¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo aquí un bate que por ejemplo voy a vender Entonces, nosotros nos hemos quedado aquí Con la misión principal La prueba final, que tenemos que ir al hotel Sherly Tenemos que ir a la zona de Venice Beach Aquí en esta zona de lo que es En esta zona Veis que hay muchas cosas que tengo ya exploradas He colocado fusibles en algunos sitios Aunque me quedan cosillas por hacer He hecho alguna misión secundaria, no todas, alguna Y todavía me queda mucho Quedan muchas misiones secundarias Que quedan cositas por hacer Bueno, comentaros que estoy un poco congestionado Notaréis mi voz un poco diferente Porque ya sabéis que los cambios de tiempo Estamos sufriendo en España un calor de repente En el mes de abril Y luego hace fresco otro día Bueno, en fin, una locura Voy a probar las armas Vale, veis que tengo pistolitas nuevas Algunas pegan descargas eléctricas Vale Y así las veis en acción como funcionan Cuidado con el cono Campeón Eso es Vale Vale, vamos a sacar a pasear Por ejemplo Esto concretamente no sé si es una katana O un wakinshazi de esos Que es una especie de sable Vale Por cierto, ahora os enseño Porque he subido un par de niveles Del último capítulo que visteis Creo que estaba el 19, ¿no? Me parece, el 18 Y actualmente En habilidades estamos en el nivel 22 Recién subido, por cierto Veis que esas son las habilidades que llevo ahora Vale, no hay ni mucha diferencia Porque tampoco he ganado muchas Pero bueno Y bueno, no me voy a entretener por aquí Vamos a ir haciendo Un poco de limpieza Me decís en los comentarios Creo que os gustaría ver más misiones secundarias A ver chicos El problema es la serie siempre Si las visitas acompañan Yo subo 50.000 millones de vídeos Pero el tema es que la serie empezó bien Y ha decaído Y está muy floja Entonces si yo me entretengo A hacer esta serie extremadamente larga Como puede ser ¿Qué pasa? Que al final la gente se aburre Y deja de ver los vídeos Y... Para eso no me doy la paliza Para capturarlos Editarlos Grabarlos Subirlos Ya sabéis Entonces Haré alguna misión secundaria Por todos aquellos que estéis siguiendo Que queréis Ver alguna misión secundaria Pero solo algunas Vale A ver Según el mapa Nosotros nos tenemos que dirigir Aquí A este punto ¿Vale? Y si no recuerdo mal Lo voy a... Me deja marcarlo No Vale Si no recuerdo mal Vale Espérate un momento Vamos por aquí Y me ahorro Por cierto Disculpadme Si estornudo Porque ya te digo Estoy un poco congestionado Un poco bastante Y aunque pueda hablar bien Y eso De vez en cuando Se me escapa Algún estornudo Que estos cambios de tiempo Que está habiendo O sea Estoy grabando esto A viernes ¿Qué día es? Viernes 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 27 Me parece que es ¿No? Espérate Lo voy a mirar Ya no sé ni el día que vivo No Viernes 28 Viernes 28 Y es que hace unos días De calor increíbles Vosotros lo veréis Unos días más adelante ¿Vale? Y Y de repente Otro día te corre fresco Y Claro Así pues El cuerpo humano Pues enseguida Refriado Catarro Ya sabéis A ver ¿Qué es esto que hay aquí? Munición de pistola Pues mira eso Oye Mira si hay munición De darnos aquí A ver Vamos a tirar con la pistola ¿No? Nos ha gustado Mira Un repartidor de Uber Sin cabeza Ahí lo veis Vale Por esta zona de la valla Esta No sé si he mirado He explorado bastante Los escenarios ¿Vale? Viendo hasta dónde puedo llegar Y no puedo llegar Y me he encontrado Con sitios donde poner los fusibles ¿Vale? Y me he encontrado también Con cajas fuertes Que no puedo abrir Porque no hemos avanzado En la historia Y la llave De esa caja fuerte La tiene un monstruo Que todavía no hemos desbloqueado Que no ha salido en la historia ¿Vale? Entonces Hay que avanzar Antes de seguir explorando Vale Por aquí seguramente A ver ¿Esto qué es? Químicos Vale Necesito encontrar polvora Para fabricar munición Para las armas Y eso Vale Por aquí puedo entrar ¿Verdad? Sí Tengo una tarjeta Creo Vale ¿Tiene alguien? Todo tranquilo ¿No? Que el acceso al hotel Está ahí adelante Vale Venga Baja Baja ¿No baja o qué? Joder Se ha quedado tonta Ahora El fusil este Que he encontrado Chavales Este sí que Es canalita fina Y luego aparte De lo que llevo Equipado Aquí en la mochila Tengo también Este otro Que me lo han dado Para hacer una misión secundaria Que se llama Peggy ¿Vale? Que es una maldita bestia ¿Vale? Pero no lo llevo equipado Porque bueno Lo he dejado para más adelante Y aquí tenemos un Un bulldozer Singular Magia negra Ja Ya es que Me interesa quedarme solo Con las armas Rosas Que son las buenas Bueno Violeta Magenta Llamarlo el color Como queráis Vale Bueno Esto ya lo recordáis ¿No? El pasillo ese Que no salieron tantos Infetados Aquí llegamos Al hotel Al hotel Serling Vamos a salir de la zona Y vamos a Ocean Avenue Bueno Pues estamos en Un mapa nuevo Ocean Avenue ¿Vale? Con mucho osito Para encontrar ¿Vale? Localizaciones misteriosas A ver Por aquí ¿Qué tenemos? Una maleta reforzada Que me da Mira Púlvora Genial Porque me hace falta Una palanca Una palanca Que bueno La puedo Sí Una avenida Muy grande Por lo que veo ¿No? Vale Ocean Avenue Aquí hay mucho por explorar Chicos Eh Que allí brilla algo Chavales Está aquí Me lo podía haber dejado Pero no Me he dado cuenta Ventaja Preparación Vale Uno plano Y en la mesa de trabajo Yo no sé En todo caso Repara si quiero La katana esta ¿Vale? Llevo la katana Un waki shafi De estos Un machete No es lo mismo ¿Vale? ¿Veis? Llevo también El hacha de bombero Incinerante La escopeta El revólver pesado ¿Vale? Eh Pistola perjudicial El fusil deportivo Y aquí está Peggy Que es este arma Tan curioso ¿Vale? Que se puede mejorar Por lo que veo ¿Eh? Pues le vamos a hacer Unas mejores a Peggy Venga Vamos a meterle Un modo de electrificación Por ejemplo Que ya Cortante Distancia Venga Este Vale Eh Le vamos a meter Vigilancia Recarga Para recibir Un aumento Más de dado El daño Se lo vamos a aplicar Que no lo había gastado Y por aquí Que tenemos Golpes críticos Aumenta el daño Cadencia De disparo Velocidad de recarga Aumenta el daño Vale 2.800 Que quita Nuestra amiga Peggy ¿Eh? Vale Y esto Que no tiene ni color Es decir Que son de las armas Más básicas que hay La desmontamos Porque no la quiero Para beber Venga Dejamos a Peggy La recámara Para cuando haya que Sacarla Ante un jefo O algo Y ese grito Mira Mira Para estos bichos Yo creo que Directamente Nos liamos Con el Con nuestra katana De fuego Fuera Hace si Vale El hotel El silencio Bueno Me gusta Dice Pues Normalmente Cuando hay silencio Es mala señal ¿Eh? Ahora Contra la máquina Y encima Está vacía Fuera Serling ¿No? Este es el hotel Vale Ahí vemos una concentración De capullines Ah por cierto chicos Otra cosa que no os he enseñado En objetos lanzables Tengo un nuevo tipo de bomba Que es la gran Bueno esta si la viste ¿No? Lo cual era Esta Caustic X Que bueno No deja de ser una bomba Que hace daño caustico De ese De la cosa verde Esa que te derrite ¿Vale? Y luego por aquí El coste molotov Lo demás lo habéis visto ¿No? Vale La voy a usar por cierto Le voy a poner aquí Donde la granada autolidora Y así veis lo que hace Vale Me la voy a equipar Y la vamos a lanzar allí Al grupito Ahí va ¿Veis? Hace el daño Como por ácido Le va quemando Poco a poco Bueno Luego tiene la contundencia De la bomba De la bomba de fuego Pero bueno Toma Esa es más Eso es ¿Dónde vas tú? ¿Tú estás? Toma Cuchillazo Venga 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 A volar Caminante bombero ¿Qué lobos? Caminante bombero Ya sabes que están bien protegidos Tú a volar para allá Y te voy a rematar la cabeza Antes de que te... Eso Ahí Antes de que te manejes Que tú tienes granadas Y eres peligroso Y a este con una patada A volar Vale Cuidado que vienen más Vale Ha sido granadero ¿Dónde está el gigantón? ¿El gigantón? ¿Dónde está? ¿No me ha dejado nada el gigantón? Aquí Los gigantónes siempre Dejan algo Por cierto Estáis viendo que estoy cogiendo ahí Rost... Bueno Rost... Partes De los zombies Implantes Hígado No sé qué Hay una tipa En el distrito de... ¿Dónde elegís? Creo que es Que simplemente te... Te otorga una misera secundaria De conseguir X número de partes De los zombies ¿Vale? Y entregárselas Para ganar algo de experiencia Y eso Vale No hay nada más Vale Es una avenida muy grande Por lo que veo Con sus calles y demás Vale Pero bueno Vamos al hotel Que es lo que... Tenemos que avanzar en la historia Para desbloquear más enemigos A ver ¿Qué nos dices? Nos dice que está cerrado Y esto... Ah mira Tiene un pulsador aquí Para abrir Es un interruptor de prisión Hay que levantarla A ver Si no he soltado Venga Vale En el momento que muevo la cámara Aunque yo no suelte el botón Vale Si suelto ya Vale Ya se ha quedado abierto ¿No? Sí Vale Tenemos que encontrarnos Con el Dr. Reed Aquí Voy a tirarme aquí Un poquito de... El revolver Este A ver A ver A ver Que oigo ruidos Por todos lados A ver Si le pego un tiro A la bombona A ver ¿Qué pasa? Va A ver Los bomberos Son muy cabronazos Interesa Machacar en la cabeza En cuanto se puede Un hueco Aquí Han disparado el revolver Venga No veo Entre la niebla Fuera Como veis Es contundente el revolver Me gusta Me gusta A ver ¿Qué hay por aquí? Vamos a cotillar Buscando cositas A ver Tenemos Maleta Tejizo Poca leche ¿Más zombies por allí? Sí Por allí Es que Los oigo Pero no Los localizo Exactamente Esto debe ser Una Mira Liquidación total Bueno Es un coleccionable De los muchos Que hay en el juego Esta puerta Requiere la llave Del consejo Del lotus bill Hay que buscar Al consejo ¿Vale? A ver A ver A ver A ver ¿Qué vas a hacer? A ver A ver ¿Qué vas a hacer? No le hago nada ¿Por qué? Porque los bomberos Están mirando antes En En No Matazombis ¿Dónde era? ¿Dónde venía? Matazombis era Me parece No Coleccionables Aquí En la zombipedia Los bomberos Fijaos bien ¿Dónde están? Ganaderos Era de este tipo ¿Vale? Estos son A ver Que lo ponía por aquí Inmunes al fuego Al fuego Al cáustico Y al eléctrico El cáustico es El daño ese Verde O sea Daño Como por ácido Verde ¿Vale? Entonces claro Todas las almas que yo llevo Son de esos tres tipos Tenemos En concreto El revólver Lleva daño cáustico ¿Vale? O sea que ahora mismo Con las almas Que tengo No puedo golpear A ninguno Porque o son de rayos O son de fuego O son de cáustico Me tengo que hacer alguna Sin ese modificador Vale Entonces yo Lo que hago Para meter a estos A estos enemigos Es simplemente Rematarlos Con dos patadas Les hago bastante daño Venga Poco a poco Hasta que me salga la opción De que le reviente la cabeza Lo que pasa es que Está colocado en un sitio Que A ver Se ha colocado ahí De muy buena manera De todas formas Lo que sí les hace Es la bomba Si yo le tiro la bomba ahí Toma Ha hecho cacho Los dos ¿Vale? Ahí está Bueno Este se le podría haber rematado A ver Eso Bueno Ahora sí ¿Sí? ¿Sí? No No está No está No está muerto Fijaos Se está recuperando La barra del aturrimiento La barra azul Ahí está Ahora sí están muertos Vale Y por ahí Y por ahí siguen midiendo Vale Yo tengo que seguir Arriba el tome dice A ver No sé si tengo mapa del hotel No Se me dice que vaya por aquí Bueno Vamos a Abrirnos aquí Venga Vamos a subir la escalera A ver A ver Esto ¿Eh? ¿Se puede abrir? Requiere La llave del conserje De Lotusville A ver ¿Qué por aquí? ¿Otra? Se abre por el otro lado Vale Genial Bueno Esto es la típica Creo que va muy bien chicos ¿Eh? Sí Vale Está ahí Venga ¿Activamos la furia? Es que son cuatro Nada más Vamos a esperar que haya Un número más grande Le tiro la bomba Y me lo quito Del tiro Vale A ver Presa destruida Camínate Vuela Camínate Vale Me ha soltado una vella energética Vale Creo que es un Anda Que aquí no puedo subir Sin salida Hay que buscar A volar Fuera A ver Si esto se puede romper Sí ¿Por aquí puedo saltar? No Vale Eh La barrita de cereales Para recuperar Lo poquito que me habían quitado Hay que mirar bien Por lo que veo Lo dejas sin cristales El hotel chavales ¿Eh? Cerrado A ver Esto es un ascenso No se puede utilizar Para subir al piso de arriba Hay que buscar otra escalera O algo así Aquí está Venga Nos cargamos a este Fuera Y aquí bloqueado también Ahí está Vaya Me lo he encontrado cerrado Teclado de seguridad Ah bueno Que se puede abrir Ahora sí Estamos en el piso 3 Aquí Zombies Oye que he pasado de hotel Lo venía comentando Todavía con un amigo Gráficamente El juego está pintón Está pintón Requiere Código de la caja misteriosa No lo tengo Vale Habrá que seguir investigando Vale El doctor Reed Está aquí entonces Ah Es el restaurante Del hotel Por fin llego ¿Dónde está el doctor Reed? Ahí dentro ¿Qué te gusta Suceso Sabe Más Bueno Los humanos No importadas De un problema Que no Tenese Sí Es Estoy Dr. Reed Pero Puedes llamarme Reuben Vamos a hablar En el barco Hablamos en la rádio Con el vacuna No Haciendo Contra Estoy feliz que Quiero que te hiciste Pero Pero tenemos que mantener tu especialidad en la baja. Si realmente eres lo que estamos buscando, la C.D.C. va a querer hablar con ti, así... Doctor, no quiere tomar su golpe. Ah, hey, Luthor... Hey, no te preocupes. It va a ser un poco. Vamos a seguir. ¿Dónde estaba yo? La C.D.C. va a... La C.D.C. va a... La C.D.C. va a... Hey, 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 te dije que te quedara de esa pierna. ¿Quieres que me corte? Come on. Hey, ven aquí, ¿no? No. So glad que estás aquí. Ahora, ellos van a enviar un capítulo para traer a ti y traer a Colorado. Solo tú. Así que... No quiero que mi gente aquí obtengan esperanza cuando... cuando tienen nada. ¿Tú entiendes? Muy bien que se sienta querida. ¿Qué con todos los demás de ti? Oh, nos vamos a bien. Seguimos nueve veces, y... Seguimos nueve veces. Eso es lo que siempre digo. Pero tú... Tienes un marido en tu sangre. Si podamos traer a ti a Colorado... Oh... La humanidad tiene una oportunidad. Ok. Entonces... ¿Cuándo llegará el capítulo? Bueno, tengo que saber que eres aquí primero y luego... Ya. No. 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 Tisha... Tengo que poner eso en la guardia. Esta persona aquí es nuestra nueva prioridad. Hey. Yo soy Ryan. ¿Eres más importante que las personas que se agotan? No. 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 No puedo hablar de esto ahora, pero... No. No. Vámonos aquí. ¡Te volvamos con estos chicos. ¡Hele! No. No. ¡Hasta no me vayas sin mí! Ellos pueden por esta gente. No. Hey, Doc, ¿sabes que fui a la comida? ¿Qué planos? Papá, no soy una pequeña niña más. Tengo que hacer mi parte. Bien. Obviamente, tienes que perderte tu mente. Hay terroristas que... ¡Oh, no me voy a parar. Ella quiere dar mi parte como ... ¡Jimmy! ¡Jimmy! Estoy hablando con mi hija. Estoy amacada del hablar. Jimmy es cierto. Pueden hacer algo. Después de todo lo que ha sucedido, ¿crees que me voy a dejar de ti fuera de mi lado? ¿Crees que me voy a dejar de uno de ellos como tu madre? Oh. Tisha, me siento. Pero... ...me no puedo perder a ti, ¿eh? Tú está bien, padre. No debería poner esto en ti, no es verdad. Bueno, bien, entonces. ¿Has visto más tarde? Sí. Sí, sí, no hay lugar para seres humanos. Hey, doctor, un consejo de consejo. ¿Quieres quedarse en el top dog? ¿Quieres dejar tu hija tomar la oportunidad como todos los demás? Jimmy, yo tengo suficiente cosas para enfocarnos sin tu mierda. Claro. Sí. Yo voy a tomar un cuchillo. Sí, lo haré. ¿Qué diablos estás mirando? Tu vestido. Es una buena decisión. Bueno, yo necesito radioar la CDC, pero no quiero dar mucho atención a ti, así que... Mira, hazte a casa, y yo debería tener algunas buenas noticias de pronto. Claro, voy a ir. Voy a ir. Yo estoy totalmente vaciado. Bueno, parece que hemos desbloqueado habilidades de autófago te han infectado y has descubierto la primera carta de habilidad con autófago la seriedad de autófago, busca el icono de la calavera ahí se ven pueden estar en cualquier nivel cuanto más equipes, más estarás en consonancia con el autófago al equiparte más habilidades de autófago subirás niveles de infección de autófago cuanto más te entregues a la infección más poder podrás aprovechar a cambio de ceder tu humanidad los beneficios y los riesgos aumentan a medida que aumentas el nivel de autófago vale, o sea que esto hay que equiparlo con contacto vale, tenemos una nueva valida le echamos un vistazo vale, vamos a ver sangre hirviente bombea esa sangre mata zombies y contraataca para acumular furia vale vale, esa ya la teníamos precisión quirúrgica habilidad de autófago mutila zombies para acumular furia pero no pierda la concentración si recibe el daño se te resta furia vale mata a un callejero inflige daño a zombies en cuerpo a cuerpo o lanzando armas para acumular furia mantén el ritmo en medio de furia se reluciona lentamente a menos que esté lleno vale bueno, de momento no quiero tentar a la suerte así que no voy a equipar ninguno de momento vale vamos a echar un vistazo por aquí requiere la llave de recuerdo de huésped vale mira, ahí tenemos escépticos de Ridd y aquí ya no hay nada más vale eh, ¿dónde estoy? vale, el mapa me aparece aquí directamente veo que hay cajas fuertes por aquí vale, hay que explorar y aquí está la hija del Dr. Ridd a ver dónde vamos por aquí vale, aquí salimos, ¿no? vale, voy a dar una vuelta por aquí a ver si algún personaje quiera hablar conmigo y encargarme de alguna misión secundaria o algo mira puerta a ver ¿me decís algo? sí vale, no me dicen nada no hay nada más aquí fuera sí, han transformado lo que era el hotel este como en un hospital improvisado, ¿vale? ah, va vale aquí no hay nada más ahí es donde he dormido, ¿no? sí vale, pues venga, vamos a seguir la misión principal a ver qué dicen el Dr. Ridd otro va a venir a ver ok, vamos a ver muy bien muy bien, tenemos que buscar a Bob el conserje, ¿vale? que además tenía una llave que nos abría cositas bajando las escaleras en su despacho debería estar a ver las escaleras están allí se ha hecho de noche, ¿no? mientras dormíamos ahora estamos por aquí y bajamos otro piso más toma que sabía que estaba despierta a ver a ver alguno de vosotros eso es eso es y toma patadita a volar tú también y ahora preparate que voy a sacar el hacha acúndete eso es ¿eh? ¿esto aquí? ah, bueno, tú también fuera ¿ya? vale a ver uno, dos dos a ver, a ver ¿qué pasa? que estoy stand ¿estáis viendo de qué? ah, vale que ha detectado el detector de incendios ha detectado hay otro bombero de estos qué pesadillas sois una pesadilla los bomberos toma bueno genial suena la alarma tío suena la alarma tío cuidado mira, voy agachado y cortando piernas está sonando algo por ahí pero bueno como aquí no entran ellos vale a ver sobrecogido de alina teclado de seguridad que tenemos aquí la cajonera dinero ferretería servidor sin cohesión eh ahí hay una caja fuerte caja fuerte a la pared 1145 muy bien vale pues por aquí debería estar el conserje mira, escopeta la desactivamos y cortamos el cable de todas formas a ver no sé con lo que por ahí hablando de diablos ha ido Bob y hay mucha sangre cogemos los productos químicos cogemos esto de ferretería en la cojonera con los retazos y demás nota para que dice la nota vale dice que comprueba el esquema del edificio en la caja fuerte si necesitas abrir el agua he escondido el código donde solías esconder tu hierba ¿dónde solías esconder la hierba? vale ¿dónde escondíamos la hierba? a ver a ver si no tiene vida ya hombre caja de almacenaje nota a todos los empleados le quiere llevar el conserje del lotus ¿dónde has escondido? aquí nada vale 18 metros tiene que estar ahí dentro ¿dónde escondías tú la hierba? en algún sitio de aquí ya se esconde la hierba mira caja ah mira 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 código de la caja fuerte del conserje vale todavía te marcha la memoria a corto plazo el código es 12 7 53 66 muy bien y me llevo la barrita esa que está ahí vale por aquí no hay nada más ¿no? así bueno la caja fuerte ya tenemos la llave del conserje ya podemos abrir lo que queramos bueno lo que queramos hay sitios que podemos abrir con la llave de la caja de la caja del conserje ajá vale salimos a la tienda de ropa muy bien nada por aquí por aquí bueno como estamos en un espacio reducido la escopeta creo que nos puede venir eso que es genial vale a ver que nos encontramos por aquí chavales eso que es un volante para válvula vale vale y la válvula mira ahí hay que poner un fusible espera primero poner el fusible que tengo y esto hay que cerrarlo vale necesita el volante para que el volante ¿dónde está? y vamos a cerrar esta falta otra macho son dos está ahí la otra vale espérate ¿puedo cerrar esta? vale he cerrado algo no he hecho mucho ¿verdad? me lo he dejado he echado ya puedo pasar así quieto 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 que nos quemamos ya la colocamos y es ahí vale vale ahora ya está vale caja de almacenaje y cogemos todo esto tesoro a prueba de zombies a ver que nosotras hacha de bombero superior hacha de bombero superior es este daño 797 el que tengo yo actualmente tiene 910 pero está algo mejorado claro pues pues de momento lo dejamos ahí ¿algo más? venga sigamos que para aquí por cierto voy a curar y me llevo el botiquito a ver vale me lo he imaginado un montón de zombies toma de esto por aquí carga recarga 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 fuera alguno más vale el objetivo es buscar hasta el bomb ese conserje vamos se va a ver que tenemos por aquí vamos a volar vale bueno pues esto está despejado ya no hay enemigos ¿no? a ver en los coches puede ser que haya algo interesante no tendrás alarma ¿verdad campeón? ¿verdad que no me la vas a liar? eso es bien y el otro coche esta camioneta tú tampoco tienes ahora joder ¿están entrando por ahí? que yo que yo a volar a volar a ver a ver abrimos Sigamos La sombra esa que se proyecta la pared Toma, coñejón A volar Trece disparos, ¿eh? ¿Tú me leas? No Eh, ahí está Que no me vas a coger, que no, que no Toma Se acabó la tontería Se acabó la tontería Ah, un chillón de estos Toma, chillón Toma Y un explosivo también Y ahora prepárate que te voy a cribillar a tiros Con el rifle Ya Ok, grito No la destreza A ver, ¿qué es esto? Grito Libere a la reina de los gritos que llevas dentro Pulsar reúne en el modo furia para emitir un plenillo de soledad Que debilita a los zombies cercanos Vale, venga, pues lo probamos luego cuando entremos en furia No sé yo si este es el tal Bob, no tiene pinta ¿Eh? Por aquí ¿Esto es Bob? Ah, este es Bob Soy zombie eléctrico, ¿vale? O sea que nos quitamos eso y que le pongo Pues el Reborn ¿Hay más enemigos? Solo está él, ¿no? Sí Me acabo Eso sí Alhambra Toma ¿Qué tal el collejón ese? Fuera Lo siento Bob Ya me encargo yo Mira, mira, me dejó una llave inglesa Mira Él estaba por aquí, así que el agua estará por aquí Esto Vale Bob ya no vuelve Jeje Vale Vale, no hay nada más Eh, ¿tú tienes algo? Retazos Y dinero Vale Y esto es Vale, eso es para soltar como zombie Ah, vale Y para que se queden los zombies Bueno Eh, ¿de vida cómo vamos? Nah, estamos bien Vámonos Ese ruido no me gusta nada Ese ruido no me gusta nada Un cristal de estos Vale, tengo que cambiar el arma porque a ese no le va a hacer nada Vámonos Vale 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 Coge esto Coge una espada ahí Aunque no tiene muy buena pinta Ahora es de color azul Mejor que la GT con lo que lo que sea Vale Vale Todo despejado Continuamos Eh Mira lo que tengo aquí No entrar Jejeje Una ruta Vale, esto ya estaba hecho Eh Tubería cero Para desmontarla Vale Vale, está todo tranquilo Eh No, no está todo tranquilo Hay un bombero ahí Bueno, pero en realidad no necesito Ah, pero me lo voy a cargar Toma Me tiro la bomba Buah Me pasó Venga, levanta ¿Dónde sale? ¿Este estar? Voy a meter otra patadita Para quitarle un poquito más de vida Y que pueda hacerle el remate Eso es Joder Fuera Vale Debo la videobolita Por aquí Por la tienda de ropa Yo creo Eh Me pasa la puerta Me pasa la puerta Aquí Vale Hay que subir, chicos Por las que ahora ya estaba aquí al lado, ¿no? Tengo que terminar de explorar por aquí A ver Esto estaba cerrado antes Ahora ya puedo, ¿no? No No, se abre por el otro lado Bueno Iremos mirando porque Algunas cosas podrían verlas Solo personal A ver ¿Y esto dónde va a dar? Fuera Toma A volar Fuera Mira Mira, aquí tengo un posible Anda Se me ha abierto el ascensor Genial Hay un cofre con un arma buena Venga Pues puestos a explotar todo Una bomba Eso es Y este también Que me ha soltado Me quedé sin munición Genial Vale Ya está todo, ¿no? Sí A ver Esa puerta Salida Ah, mira Da el parking Fuera Vale Por aquí Por aquí ya no hay nada Vamos para arriba Ya vamos a abrir Esta zona también Con la llave del conserje Eh Escalé para arriba Sigamos 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 Subiendo Vale A ver ¿Dónde está Denise? ¿Dónde estás? Vale Vale Me ha indicado un tablón De desaparecidos Han indicado para allá Ah, vale Están aquí Vale, pues mira Si me debo caer Todas estas misiones secundarias Para hacerlas Laura desaparecida Ya está todo Venga A ver ¿Qué nos dice el doctor? La militares han tomado Y no se va a dar Y no se va a extrema 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 De la infección De la infección ¿Qué te va a extrema? ¿Qué te va a extrema? ¿Qué te va a extrema? No se va a extrema No se va a extrema Pero mi equipamiento Es en el CDCHQ De Santa Monica Y yo me encantó De una drink En la bar Ok, voy No, no, no No, no No, no, no No creo que Debe en la sola No, no, no No, no No, no No, no 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 Muy bien. Lo que yo me pregunto es, ¿aquí habrá alguna tienda? Hay una tienda. Comerciante. Vamos a marcar lo que nos indica el Mr. Comerciante. En 12 metros. Por aquí hay un comerciante, chicos. ¿Eres tú el comerciante? ¿Sí? Genial. Porque quiero vender alguna cosilla, como la llave esta, que no me dice nada. Esto es un Claymore 710, pero no me convence. Vale. Y el hacha que tengo, mejor que el que tengo, no es. Así que se vende. Vale. ¿Tienes pólvora para comprar? ¿Qué necesito? No tiene pólvora para comprar, ¿no? No, esto es para vender, perdón. ¡Anda! Mira qué planos tiene. Pistola de clavo. Bueno, lo voy a comprar porque quiero completar el logro de comprar todos los planos. Ruleta rusa. Lo compro, lo compro, lo compro y lo compro. Compro tres fusibles. Uno, dos. Vale. Y mira, me vende munición. Vale. ¿Tienes pólvora por ahí, campeón? Sí. Todo lo que me puedas dar. Solo una. Joder, qué cabrones. Cómo te limitan, ¿eh? Botequina, voy a estar arriba. Vende. Armar de fuego. Tiene una escopeta que vale 19.000. Pero es que hace 1.500 de daño. La que yo tengo, donde están nuestras escopetas, es que hace 1.800 de daño. Vamos. Me quedo con gusto. Vale. Vale. ¿Tenemos munición? Sí, bueno, tengo que recargar y recargar. Tengo algo de munición. No mucha, pero bueno. Vale. Eh... Más cositas. A ver. Ah, por ahí. Ahí tengo una mesa de trabajo. Ahí hay una misión secundaria, me está indicando. A ver. ¿Qué es eso? Ah, por la radio me están llamando. La tal Hannah esta, ya contacté con ella por una radio también. En los estudios fue. Vale. Otra misión para ella. Bueno, misión secundaria. Interesa hacer las misiones secundarias porque nos da muy buenas armas, ¿sabes? Esta tal Hannah, que va vestida como la Capitana Marvel, para que os hagáis una idea, le hice una misión en los estudios secundarias y tenía que buscar a un amigo suyo que iba vestido también de superar un fricazo que filmase. En fin. Bueno. Una misión secundaria que se me habrá añadido en la de los estudios Monarch. Vale. Vale. Eh, ya está todo, ¿no? Por aquí. Pues venga, vamos a continuar con la misión del doctor. Vale. Vamos a recargar armas. ¿O la llevo recargada? No, no la llevo. Recarga. Bien, amigos. Vale. Eh, pistola. Recarga. Bien. Y lo demás, si no llevo recargado, ¿no? Voy a dejarme las armas de fuego. Voy a tirar con el Wakizashi, este. Si me dejo caer por aquí... Ah, mira, es un atajo para caer, para bajar rápidamente. Vale. He bajado un piso. Pero yo lo que quiero ver es si puedo bajar. Bueno, por aquí hay una escalera. Puedo bajar por aquí también rápidamente. Salgué más de una escalera. A ver. Vale. Esta puerta no la hemos mirado, ¿vale? ¿Dónde me lleva esto? Staff only. Vale. ¿Quiere tarjeta de acceso al cuarto de basuras? No la tengo, chicos. Vale. Me tengo que salir del hotel, ¿no? Por lo que veo. Encima es de noche. Uff. Me he mirado que me quemo. Sí, se ha hecho demasiado. Otro botiquín. Los bomberos es que son muy pesados. Tengo que hacer, de todas formas, algún arma contundente para ellos. Vale. Estamos en la calle de noche, chicos, ¿eh? Según el mapa... Aquí está el muelle, ¿vale? Uff. Toda esta zona es el hotel, ¿vale? Que en sí no tiene... No tiene mapa como tal, ¿vale? Hay un café, tal... Bueno, muy bien. Vamos a continuar por la acera para no perdernos la ruta. No. Buena. Vale, por aquí vais cogiendo cosas que nos interese. Mira. ¿No puedo? No, ahí no puedo ver. Me llevo la barrita de cereales. Muy largo de vida. Buena. Joder, con los calabrazos y el agua. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta. Joder, lo que me está quitando. Vale, vale, ya. A volar. Joder, meto un sablazo y lo estampará a la pared. ¿Qué vienen? Dos. Bueno, uno. Deja que hay otro atrás. A ver, lo mejor para desgastar lo menos posible las armas es... Salto patada. En el caminete va al suelo. Un golpe y remate. Y aquí hay un babal de estos que me está... Toma. Vamos a un putrefacto. Ves, es que estos lanzan ahí unas cosas y explotan. Esto es tormenta. Este es lo mejor, es acribillarle con el rifle. Ahora. Ya me lo voy a llevar. Me voy a llevar mejor la pistola. Y lo que vaya viendo lo voy a disparar. Vale. ¿Me tengo que tener la alcantarilla? Al muelle. Vámonos al muelle. Vale. Otra zona de alcantarilla que tengo que pasar para llegar ahí. A ver, ¿aquí hay algo interesante o no? Ah, bueno, vale. No, es solamente esa zona. Bien. A ver. La puerta principal. Abre. Vale. Mira, vamos a tirar eso ahí. Y me voy a cambiar la bomba que tengo. Por quizá el molotov. Me puede venir mejor. Ese. Eso es. Porque si tiro el molotov a lo verde, se quema. Y me lo aparta, ¿no? A ver si se quema y me lo aparta. A ver, quiero ver. O sea, tengo que esperar un rato. Caminante nevito. Fuera. Hoja de medialuna. Vale, eso lo prepara. A ver. Más caminantes de estos. Fuera. La pistola está muy bien, pero no tengo municiones. Es el problema. Vamos a tirar un poquito con las caballeras. Cuidado. Cuidado con las salpicaduras, ¿eh? Caminante con caustic. Claro, es que la escopeta que llevo justo es de caustic. Pero vamos aquí, a esta zona. Que hay luz. A ver, el rifle. Fuera. Pero ahora si quieres, explotas. Eso que es una palanca. Bueno, para deshacerla. Encuentra la bodega principal del complejo del CDC. A ver, si me parece bien. A ver. Fuera. A ver, ¿qué hay? Fuera. Mira, ese sin brazos, corriendo. ¿Qué haces corriendo sin brazos? Es que mal. Pizarra blanca. Vale, por aquí. Despacito, ¿eh? Bueno, estamos cerca. Enemigos, por aquí. Eh. Joder con los calabrazos, macho. Unión pesada. A ver que hay ahí, y aquí, mira, no puedo coger botiquín, voy a tocar, no, sí, sí, sí lo puedo coger, sí, tenía cuatro, no va a salir ningún zambí de ninguno, qué raro, esto me da mal rollo, qué es eso, ah, retazos, aleación, vamos. A ver, fuera la batería, que puñeta la batería, ahora, ahora ya puedo pasar sin problemas, ¿no? Vale. Agua. Tejido, cuchillas, pizarra blanca, mátalos a todos. A ver. ¿Qué es eso? A mí no tanto distante. Vale. Fuera. Vale, me quedo sin munición de fusil, ¿eh? Vale. A ver, ¿qué hay por aquí? Un vidrio de agua. Toma, campeón. A volar. El vidrio de agua no es el de ahí de hace puñetas, ¿no? Usted, está blindado, ¿eh? Pero, ah, no, pues sí que está blindado, sí. Espérate, a ver si la bomba también te blinda contra... ¿La blinda la bomba, no? Vale. Vale. La cabeza no está blindado, que peor. Mira, me ha dejado por bueno. ¿Qué coño estaban ocultando estos aquí, eh? Abre. Uf, nuevo ruido, ¿eh? Ahora sube. Busca una máquina de muestras de sangre. Usa el extractor. No tiene corriente, qué casualidad. A ver. Vale. ¿Dónde se restaura la corriente? En algún sitio tiene que haber un generador o algo así. A ver, por aquí. Este es uno de los explosivos, ¿no? Ahora lleva explosivo, mira. Eh... ¿A qué va a estar ahí? Vale, fuera. ¿Qué cogemos esto? Necesito echar agua ahí, por favor. ¿Qué pasa? Joder. Sí, me está indicando la máquina. Pero, claro, la máquina... Va a poder... Ah, bueno, hay que seguir el cable, realmente. Mira, el cable sale a la máquina. A ver. Vamos a seguir el cable y ya está. El cable, el cable, nos lleva por aquí, por aquí, por allí, por allí. A ver dónde va el cable. Y se mete allí, bien. Aceptemos esto. Eso. Eh... ¿Dónde está el cable? Aquí. Bien. Ahora, hacemos el extractor de sangre. Genial. Así ahora puedo. Doctor Dorian. Genial. A ver. Una especie de espécimen... De espécimen eco. Vamos a buscar el espécimen eco. En alguna de las camillas tiene que estar. Inútil. A ver. Espécimen eco. Mira. ¿Se hace Dorian? ¿Se hace Dorian? No. Hay que asegurarse. Hay que asegurarse. ¿Eres tú Dorian? No tiene identificación. Tiene que tener identificación. ¿Eres tú Dorian? No. Este no es. Nada por aquí. No te escondes Dorian. Nada. Dorian. Ahora será un monstruo con Dorian que flipas seguro. Te juegas. A ver. A ver. Aquí no está. Va a ver que salí fuera. No. No. Tiene que ser un cadáver que se identifique fácilmente con... Con que es el doctor Dorian. No puede salir. O sea, que tiene que estar dentro, ¿no? Y aquí la muerde. parece que no algo o algo por ahí de lejos a ver por aquí eres tú el doctor Dorian no es este joder con el doctor Dorian esto lo voy a coger tío ya sé que no tengo que más para que no me toque las narices más eso ahora a ver es que aquí se ve un trozo de cuerpo pero no, este no es el doctor Dorian tampoco ¿qué cojones está el doctor Dorian, tío? es alguien que tiene que estar aquí, algún cadavio o algo ¿eres tú el doctor Dorian? nada joder doctor Dorian ¿qué es que se me escapa varias veces? a ver, a ver aquí la... doctor de supervisión, el doctor Dorian, mira no puedo salir, no, es algo que está aquí dentro, tío se me escapa a ver, a ver, a ver, a ver, tenemos corriente, ¿no? pero no me deja salir ya se hemos dicho que no era es que se me escapa, tío ya se hemos dicho que no era es que me está indicando ahí, pero... a ver, esto es una burgué claro, porque me indica que la máquina es donde tengo que hacer el análisis y eso está claro, ¿vale? es un agregado solo da ver, ¿no? doctor Celí ¡fára! ¡fára! Algo se me escapa, tío Doctor Wenger A ver, aquí hay algo Eh, falta esto por ver Los que chillan, los chillones Anda Los chillones Vale, los zumbichillones, tú eres una chillona Tiene que ser aquí Aquí Fue a la sala 3 Esta Claro, este era el Doctor Dorian No, sí, a ver, aquí hay algo Dos Tengo su código Vale Venga, saquémonos la sangre ya Ok, Doc, tenemos poder ¿Qué quieres que haga con esto? Debería ver una cerquilla Big enough to stick your arm in to Ok, lo veo So, stick your arm in to it All right Done ¿Qué? Got my arm Just relax It has to keep you steady So we can take this apple Yeah, of course Come on, come on Oh, come on Sound like you're done Now, the sample will dispense from the side Got it Are there worm like things wriggling around in it What? Ha, kidding, we're good You are really not helping, Doc Ok, I'm out of here Vale, bueno, pues nos vamos a ir Y tiene toda la pinta que nos espera un jefazo Seguro, chicos Lo dejamos aquí en este punto Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Os mando un saludo Os seguid moviendo por el canal Cuidaros